¡Nos tienen controlados! Yo no quiero prejuicios, pero tanto vídeo hace que duerman en el suelo claro Si me quejo soy un perro flota desgraciado, será para ti quemarte españolito bravo Tanto tonto sale por la tele que la gente se lo traga, lo asimila y lo repite, vaya tela Esto es lo que me quema ver como se encerran los oídos, callamos y retamos a su Dios bendecido ¿Cuántas veces te has quedado como un idiota viendo que tu esfuerzo lo aprovecha algún jeta que te explota? Cuando naces y atando las patas ya se sabe que la rata se adoctrina si no escapa, se la encierra o se la mata ¿Cuántos maltratados dentro de una furgoneta? Otros solo buscan otra meta Algo mejor, pero es lo que pasa si a lo establecido retas o como donde no quieran las narices metas Así que piensa que todo lo que tragamos día a día acarrea consecuencias, lo hacemos monotonía Harto de letras vacías, solo es distracción para gente adormecida, adormecida De tanto escuchar letra vacía que ironía o simplemente nace en casa o arcamadidad, no hay simpatía Este sistema que crees que te protege no lo hace y encima te esclaviza otra pieza del eje Encajan, engañan sin usar baraja, justificar el capitalismo no es difícil si lo normalizas desde joven Por más ricos y pobres haciendo que el progreso de la vida se demore y se controle No me sale los cojones seguir su mierda de vida de sin razones Somos víctimas, desde que nacemos lo sabías y ya somos víctimas, somos víctimas A mi me siento vivo, solo con alivio de compartir otro tema más Nadie se ha perdido, estilo compartido con el micro y el carasa Con el kenki y con la mota enlazando nuestros escritos Preparadas nuestras mentes se han entrelazado Estábamos alterados pero decididos A tomar un trago permitido por estados asesinos A ellos les conviene que hayan altercados Planos astrales, nosotros radicales Cuando salís del fútbol enfados, jueces un normales Acercados en Nápoles porque perdió ante la Juve Bajaros de las lluvias que no sois jodidas Sabes, llaves de la puerta de tu casa que has perdido Pasas un día en comisaria viendo putas malherido No tuviste culpa por lo que ellos te han metido Prendiste la chusta, no disgusto al detenido Lleno mi afán, a veces la mente bélica No es pésima la técnica del que se deshema Jesucristo se pilló un pedo en la última cena Pero el que pagó fue uno de sus doce colegas Te quedas con lo que significaba el toque de septiembre Al final es que viniste en una cesta de mimbre Tienes la posibilidad de vivir al lado del lago De tus sueños imposibles Anhelados son helados que se derricen entre tus manos Son errores y más horrores y son humanos Me enseñaste una serie de objetivos fines Porque el que manda se piensa más listo que los delfines Y así vete a cortar cabezas con un machete Un asesino en serie mata porque le apetece Pero alega al fiscal que esa mente se enloquece La noche anterior porque se vio en la peli viernes 13 Plagas, como cucarachas, como ratas De montar redadas para recaudar entradas Al juzgado cuántos han nadado en esas aguas Cuántos han ahogado en esos lagos de pirañas Pero en vano, porque la justicia nunca es justa Una de las dos balanzas siempre es más robusta Que desde que naciéramos ya nos controlasen Más que preocuparse porque te dejen la chusta, hijoputa Ya podéis encomendar el alma a vuestro creador He venido a aniquilaros Porque ya estoy hasta las pelotas ¿Tú sabes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.